y de nuestro candidato Valentín de la Ciclá, de nuestro precandidato Julio para el Instituto 13, de nuestra presidenta electa de Tlatelpa, de nuestro diputado electo Ángelo, el secretario general y nuestro presidente electo de cálculas. Quiero, como ya lo había comentado el mes pasado, el día de hoy vamos a presentar una serie de evidencias de lo que ya vemos, hoy es una elección de estado, donde el gobernador se ha convertido no solamente en el coordinador de esta pequeña elección, sino creo que quiere ser nuevamente candidato, pero ahora por el escrito 13. Así lo vemos ya en su gira, lleva dos días en el municipio de Caculalpan, hoy en el municipio de Nanacamilpa, poniendo en marcha programas que hablan claramente de la instrucción que tienen, o que tiene, y que hoy sí me imagino no quiere quedar mal, de tratar de ganar la elección. Y lo están haciendo, como ya lo habíamos comentado, con la presencia, la operación política de los funcionarios estatales y federales. Habíamos hecho una primera denuncia donde el secretario de planeación y finanzas estaba directamente ya con la apertura de una casa, donde su esposa también estaba siendo una de las principales operadoras. Pero hoy tenemos ya la clara evidencia no solamente el secretario de finanzas, sino también otros directores y otros funcionarios que ya están de tiempo completo en el municipio de Caculalpan. Pero si en Caculalpan estamos viendo la presencia del gobernador y de su secretario de finanzas, en San Pablo Apetatiplán tenemos al director de pensiones civiles y que son los dos encargados, el de pensiones civiles y el oficial mayor. Ellos son los que tienen la instrucción de que a través de los diferentes programas de las presiones directas a los burócratas del gobierno del estado para que puedan entregar las listas listas con gente que vienen comprometiendo para tratar de ganar la elección. Quiero con esto decirles que nosotros vamos a recurrir primeramente a la denuncia ante la FEPADE por la actuación de los funcionarios públicos que ya están trabajando en el municipio de San Pablo Apetatiplán y en Caculalpan. Y vamos a recurrir a la autoridad electoral para poner las quejas referente a todas las acciones que utilizando programas y publicidad del gobierno del estado están realizando sobre todo en el municipio de Caculalpan. Quiero decirles que lo estamos haciendo con los fundamentos y por ello agradezco de verdad a las ciudadanas de San Pablo Apetatiplán que esta mañana nos acompañan. Ellos tienen en su poder los oficios que les han sido enviados por el oficial mayor donde primeramente lo citan a una reunión en el hotel Alifer. Después les dan ahí instrucciones o les presentan todos los programas que ellos pueden ofrecer a los ciudadanos y por último les entregan una serie, perdón, un formato que deben de llenar para respaldar al candidato del PRI. Esto realmente ya sale de toda proporción y es la acción más antidemocrática que podemos estar observando por parte del gobierno del estado y que está siendo acompañado por el gobierno federal y por los delegados federales.